En este vídeo pondremos en funcionamiento la impresora. Para ello, primero haremos las comprobaciones de seguridad necesarias y después calibraremos el eje Z, la cama y el extrusor. La primera comprobación que haremos es la pantalla. Comprobaremos que toda la información que aparece en ella es correcta y no nos saca ningún mensaje de error. Para ello, lo encendemos. Comprobamos que la información que aparece en pantalla es 22 grados del extrusor y 22 grados de la cama caliente, lo cual tiene lógica. Y nos dice que la impresora está lista. Vamos a empezar haciendo las comprobaciones de los tres controladores de potencia. Vamos a empezar por el ventilador, comprobar que es de vueltas. Para ello, desde el controlador LCD, nos vamos a la opción de ventilador y lo ponemos al máximo. Podemos comprobar cómo el ventilador da vueltas. Podemos también ponerlo a la mitad y comprobamos que la potencia es menor. Y ahora apagamos el ventilador. Después comprobamos el fusor. Ponemos una temperatura de prueba que puede ser 80 grados y en la pantalla principal vemos cómo poquito a poco se va calentando. Y no están mezclados los termitores. Si estuvieran cambiado, se calentaría la cama caliente. Si estuvieran cambiada, se marcaría como si se estuviera calentando la cama caliente. Podemos apagarlo. Vamos a preparar, enfriar y se apaga. Mantiene la temperatura. En control, temperatura, vamos a base y también le damos un poquito de temperatura de prueba. 40 grados. Puede estar bien. Y vemos como de 23. Esta sí, más despacio. Poquito a poco pasará 24 y así. Con esto ya es suficiente para comprobar que calienta. A continuación, vamos a comprobar cada uno de sus ejes que la dirección de giro sea correcta y que reconozca los finales de carrera también correctamente. Para ello, desde el LCD, vamos a preparar, mover ejes. Mover, en este caso, un milímetro y vamos a empezar por el eje X. Entonces, empezamos moviendo el positivo y vemos que la dirección en la que se mueve es correcta. Es decir, el lado positivo es hacia la derecha. Una vez hemos avanzado 5 centímetros, por ejemplo, pues volvemos hacia atrás. Y al pulsar el final de carrera manualmente, haciendo que se mueva hacia atrás, debemos comprobar cómo no se mueve. Ya que reconoce el final de carrera como límite y esto impide su movimiento. Con el eje Y hacemos exactamente lo mismo. Preparar. Mover ejes. Movemos un milímetro el eje Y. Y hacemos lo mismo. Lo movemos hacia el sentido positivo. Que es hacia el lado contrario del final de carrera. Vemos que avanza con normalidad. Y después volvemos hacia atrás. Vemos que pulsando el final de carrera no avanza. Por lo tanto, están las conexiones correctas. Con el eje Z hacemos lo mismo. Nos vamos al menú. Preparar. Mover ejes. Mover. En este caso, 0.1 milímetros. Y vamos a mover Z. Movemos en positivo. Y efectivamente, todo el carro se desplaza hacia arriba. Si movemos en negativo, se desplaza hacia abajo. Entonces, pulsamos el final de carrera del eje Z. Para que al mover hacia abajo, la impresora piense que ya ha llegado al final. Y no se mueva en esa dirección. Efectivamente, le decimos que baje y la impresora no baja. Si levantamos el final de carrera y le decimos que baje, sí baja. Por lo tanto, este eje también es correcto. A continuación, vamos a calibrar el eje Z. Lo que vamos a hacer es que cada uno de los dos extremos del eje Z quede a la misma distancia de la pletina superior. Tanto aquí como aquí. Para ello, lo subimos hasta que esta distancia sea de unos pocos centímetros. Con esta distancia es suficiente. A continuación, medimos la distancia entre la pletina superior y la parte impresa. Utilizando un calibre, medimos. En este caso es 31,85. Esta medida la trasladamos al otro extremo. Tras tomar la medida en el otro extremo, nos venimos a este. La medida es 31,85. Y hemos fijado el calibre para que no se mueva. Lo ponemos en su posición. Y comprobamos que queda un poquito de distancia. Entonces, manualmente, con la impresora apagada, vamos subiendo este extremo del F. Ahora ya no queda algura. De esta forma, las varillas del eje X quedan perfectamente horizontales. En este paso, podemos hacer dos iteraciones para asegurarnos que el calibrado es perfecto. A continuación, vamos a poner el cristal de borrosilicato templado, que vamos a utilizar como superficie de impresión, y lo vamos a necesitar para poder calibrar el eje Z completamente. Para ello, utilizaremos cuatro pinzas de estas pequeñitas. El cristal es rectangular y nosotros ponemos el lado más largo en el eje X, y el lado de 20 centímetros justos en el eje Y. Y una vez colocado y centrado, ponemos cuatro pinzas, dos por delante y dos por detrás. De esta forma, el cristal queda fijo, y es muy fácil retirarlo para poder limpiarlo. A continuación, vamos a calibrar la cama y la distancia entre el extrusor y la cama. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es avanzar este tornillo en todo su recorrido. Y desde el menú LCD, le decimos que vaya a casa o lo que es la posición cero. Preparar. Llevar a origen, y justo después de llevar a origen, también le decimos que apague los motores para que después los podamos mover nosotros con mayor facilidad. Una vez ha bajado, vemos la distancia que separa la boquilla del extrusor del cristal. Vemos que puede ser aproximadamente un centímetro, más o menos, entonces. Esa distancia la trasladamos al tornillo que antes hemos avanzado en toda su longitud, simplemente girándolo en sentido contrario. No hace falta que la llevemos toda, sino que podemos hacer varias iteraciones hasta que esa distancia sea muy pequeña y la boquilla quede casi tocando el cristal. Vemos que en este caso nos hemos pasado. Por lo tanto, desde el menú, preparar, mover ejes, y avanzamos el eje Z hasta que quede al ras del cristal o un poquito más elevado. Así es suficiente. Y ahora avanzamos el tornillo hasta que toque el final de carrera. De esta forma ya es suficiente. Y repetimos el paso. Ahora ya queda muy cerca del cristal. Por lo tanto, el ajuste del tornillo queda terminado. A continuación, vamos a calibrar la distancia entre el cristal de la base de impresión y la boquilla del extrusor. Para ello, llevamos la boquilla a los cuatro extremos de la cama, por orden. Primero una esquina y una vez situado en la posición correcta, comprobamos la distancia que hay. Vemos que, actualmente, una hoja de papel pasaría con bastante holgura. Esta distancia es demasiado. Entonces, para ir prestándole separación, utilizando los cuatro tornillos de la cama, vamos aflojándolo. Hasta que quede el ras. Y comprobamos, pasando un papel, que no hace falta hacer apenas presión para introducir el papel dentro. El papel debe entrar sin holgura, pero sin presión. Este paso lo hacemos en las tres esquinas restantes y una vez hecho en las cuatro lo repetimos. Una vez calibrada la cama caliente, desde el menú LCD vamos a mover todos los ejes para comprobar que el recorrido se hace sin ningún problema. Para ello, lo primero que hacemos es un homing, preparar, llevar origen, y una vez en la posición de origen vamos llevando cada uno de los ejes a su posición máxima. Nos vamos a preparar mover ejes y empezamos por el eje Z. Poquito a poco vamos subiendo el eje Z hasta su longitud máxima que es 210 milímetros. Una vez lo hemos llevado a su altura máxima vemos como aún queda incluso un pequeño margen que se podría subir un par de milímetros más. Estos son 21 centímetros de altura. Una vez hemos comprobado que el eje Z se mueve sin tirar de los cables y sin causar ningún problema movemos también el eje X. Para ello, igual, desde el LCD preparar, mover ejes y mover un centímetro el eje X. lo llevamos hasta 21 centímetros. En este caso sale un poquito por la derecha de la cámara y por la izquierda también. Lo podemos llevar un poquito hacia la izquierda. Comprobamos que realiza todo el recorrido e incluso tiene un poquito de margen. Este mismo paso lo hacemos con el eje Y. Vamos a mover ejes mover un milímetro y mover Y. Desde menos 18 que es su posición actual hasta 210 que es la posición máxima que tiene programado para que alcance. por lo que todos sus ejes se mueven correctamente. A continuación vamos a poner el filamento en la impresora. Nosotros utilizamos un filamento de 1,75. Utilizaremos estas piezas impresas que adaptan el carrete del filamento a un rodamiento para que durante la impresión la bobina gire con mucha suavidad. incluimos también un trocito de teflón que lo que hace es que el filamento entre en el extrusor siempre recto. Incluso cuando ya la bobina está terminando y viene un poquito doblada ayuda a que se enderece. Y esta pequeña rueda te ayudará a cargar el filamento de forma manual. Lo colocamos todo y empezamos a imprimir. Vamos a colocar el filamento dentro del extrusor. Para ello vamos a pasarlo dentro del tubo de teflón y vamos a llevarlo hasta el final. Una vez lo hemos llevado hasta el final lo retiramos para comprobar que la polea ha hecho la marca que debe hacer. La presión debe ser la justa para que esta sea la marca que haga en el filamento. Si la presión es excesiva veremos el filamento que toma un color blanco. Eso sería exceso de presión. Y si la presión no es suficiente no marcaría los dientes de la polea o lo marcaría muy muy poco. Una vez hemos puesto el filamento vamos a empezar a extruir para comprobar que extruya sin ningún problema. Precalentamos en este caso con ABS a 240 grados y desde el LCD decimos que extruya una cierta cantidad de filamento. Preparar mover ejes décimas de milímetro y extrusor. Vemos como en pocos segundos ya empieza a salir el filamento con total normalidad. una vez todas las comprobaciones están hechas y la impresora está calibrada imprimimos una pieza de prueba. Señalar que estamos imprimiendo en ABS. Estamos utilizando 100 grados para la cama caliente y 245 para el extrusor. Y hemos echado laca en la superficie de impresión para mejorar la unión. ¡Gracias! 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 completamente montado y funcionando. Sin duda es un modelo a tener en cuenta si estáis pensando en comprar una impresora 3D. Muchas gracias por vernos y os vemos en el próximo vídeo.